Muchísimas gracias. Bueno, lo lindo es poder brindar también noticias agradables, ¿no? Contar noticias que nos den alegría, como en este caso, la que seguramente tiene Luis. ¿Cómo te sentís? Bien, en este momento, me encontré con la familia y me encuentro muy grande. ¿Vos te viniste? ¿Cuántos años tenías cuando te viniste de Jujuy? Tenía 16 años. ¿Cuánto más supiste de tu familia? Nunca, siempre me acordaba cuando estaba alejado, aquí en Mendoza estaba. Me acordaba. No, nunca me había olvidado las cosas. ¿Y ahora qué sentís que te volvés a Jujuy con tu familia? Me siento bien, me da ganas de irme a no pariar, me siento bien. Una alegría porque vuelvo a encontrar. Me han dicho que solo no se puede andar, sin la familia. ¿Qué tal? Me dijeron varios. ¿Y ahora entonces vas a poder hacerlo? Sí. Me dedico a trabajar, a hacer algo, a hacer algo una vez. Bueno, ¿y contenta, Lorena? ¿Vos no lo conocías a Luis, me decías? No, él era muy chica y ahora lo reconozco en grande. ¿Le decías que es parecido a tu otro hermano? Sí, el mayor. Él sigue, claro, me sigue a mí. Él tiene 28 años y se reparece. Y ahora lo reconozco en grande. Y ahora lo reconozco en grande. Y ahora lo reconozco en grande. El invidio, fíjate por acá, así mientras tanto charlamos nosotras y podemos mostrar a Luis que seguro para él este es un momento irrepetible. ¿Qué dice tu mamá? Me iba a estar recontenta, emocionada, esperándole que llegue, borora. ¿Qué te decían de chica con respecto a él? Y yo la veía a mi mamá que estaba mal, lloraba siempre y preguntaba a la gente de que venía para acá sobre él y siempre le decía que tenía mujer, tenía hijos y no era así. Y bueno, pues se dejó mi mamá y ahora en grande se apareció. ¿Apareció? Sí. Finalmente apareció y ahora hay que llevarlo. Sí, a la casa de nuevo. Me parece muy... A reencontrarse. A ver Luis que me está hablando, me voy a acercar a Luis. ¿Cómo me decís? Hay que reencontrarse de nuevo, digo. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos... Creo que hay un humano. Somos... Cuatro, cinco, sí. Cinco hermanos, cinco hermanos. Bueno, ya a esta información tan bonita que tiene que ver con el reencuentro también hay un pedido. Porque venirse de tan lejos, han venido en vehículo. Está la tía y el tío y necesitan ayuda de los mendocinos para poder volver. Porque claro, es un viaje muy largo. Pónganse así frente a la cámara, así los podemos tomar. Es un viaje muy largo. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, es un viaje muy mal. Me entusiasmado de llegar acá al hospital y encontrarlo a Luis para poderlo llevar para allá. Y sí, ya me viene a llegar con el auto, tengo medio averiado, así que... ¿Tiene problemas con el vehículo? Sí, tengo mejor de una bárbola, así que... Pero... ¿Necesitan arreglarlo? No, digamos lo arreglar, pero para el combustible, pues tengo que andar de la nasta más que acá. Claro. Entonces, como es un poco pesado para... Es que los recursos me han conseguido así muy poco, así como yo, como justo. Claro. ¿Piensan volver hoy mismo? Sí, pensamos volver ahora y... Bueno, nosotros nos agradece a todos, yo y mi padre, especialmente agradecer a los médicos, a los doctores que han estado siempre con él y que, bueno, no lo han abandonado, lo han dado en un hogar acá. Y también, este... Yo estoy recontenta porque son 22 años que él se perdió de allá. Y su mamá, bueno, siempre, siempre se acordó porque siempre yo cuando ella me decía... Dicen que mi hijo la han visto a tal parte, tiene su señora, tiene familia, tiene hijos, y no quiere volver porque dice que ha hecho su vida. Y yo le decía, bueno, pero está bien. Y bueno, pero no había sido así. Él pasó muchas cosas, sufrió acá, y bueno, hasta que los médicos, la doctora la han encontrado y le dieron un alojamiento acá. Y bueno, a través, y agradecer a los médicos que se pusieron en contacto, y por entre medio del FEI y al intendente, que allá también nos dio una mano, porque estamos... Y nosotros, o sea, tenemos vehículos, pero no somos de, digamos, este... Somos vacos de recursos. Nosotros no somos, pero tenemos vehículos, pero decíamos, arriesgados, porque no están en condiciones, pero le da emoción, como yo le dije, nos vamos a buscar a Luis y sea lo que Dios quiera y nos acompañe, Dios. Quiso que llegaran. Le vamos a preguntar a la doctora Natalia Ponce, para finalizar la nota, de qué forma los mendocinos pueden ayudar, ¿no? ¿Cuál es el teléfono donde puedan contactarse para ayudar a esta familia a volver? Y el teléfono del hospital es 451-1151, es el servicio A. Y bueno, si esta tarde hay algún tipo de ayuda para que se lo podamos acercar a la familia, y bueno, ya ellos se van después. Muchas gracias. Me quedo acá charlando con Luis, con Lorena, con parte de la familia, entonces, y por supuesto con la doctora, que fue quien hizo de intermediaria para que esta familia se vuelva a encontrar. Adelante ustedes, Sergio. Muchas gracias.